Música Aconteció en los días de Amrael, rey de Sinar, Arioch, rey de Elastir Quedor, Leomer, rey de Elam y Tidal, rey de Goín Que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma Contra Birsa, rey de Gomorra Contra Sinab, rey de Atma Contra Zemeber, rey de Seboín Y contra el rey de Vela, la cual es Soar Todos estos se juntaron en el valle de Sidín Que es el mar Salado Doce años habían servido a Quedorlaumer Y en el décimo tercero se rebelaron Y en el año décimo cuarto vino Quedorlaumer Y los reyes que estaban de su parte Y derrotaron a los Repaitas En Astarot, Carnaín Y los Susitas en Amo Y los Emitas en Sabe Kiriataín Y a los Oreos en el monte de Seir Hasta la llanura de Parán Que está junto al desierto Y volvieron y vinieron a En Mispap Que es Cades Y devastaron todo el país de los Amalecitas Y también al Amorreo que habitaba en Esesotamar Y salieron el rey de Sodoma El rey de Gomorra y el rey de Atma El rey de Seboín y el rey de Vela Que es Soar Y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín Esto es contra Quedorlaumer, rey de Elam Tidal, rey de Goín Y Amrael, rey de Sinar Y Ariok, rey de Elazar Cuatro reyes contra cinco Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra Algunos cayeron allí Y los demás huyeron al monte Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra Y todas las provisiones y se fueron Tomaron también a Lot Hijo del hermano de Abraham Que moraba en Sodoma Y sus bienes y se fueron Y vino uno de los que escaparon Y lo anunció a Abraham el hebreo Que habitaba en el encinar de Manre El Amorreo Hermano de Escol y hermano de Aner Los cuales eran aliados de Abraham Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero Y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 Y los siguió hasta Adam Y cayó sobre ellos de noche Él y sus siervos Y les atacó Y les fue siguiendo hasta Oba Al norte de Damasco Y recobró todos los bienes Y también a Lot su pariente Y sus bienes Y a las mujeres Y de más gente Y... ¡Gracias!